Bueno amigos, bueno entonces ya continuamos por acá con ustedes Miren ahí está Carla también ya dándole con todo, con todo el ánimo Para echar aquí la manteca al cerol Para que todo quede muy bien Ahí está bien Ahí hay unas vaquitas en el otro poteo del vecino Ya están listas las vaquitas para Navirar Naviró, Naviró Ya se le echó la manteca ¿Le pedí manteca de lo que usted me dijo don Leo? Bueno, ahí estamos entonces Ahí tenemos a la Mariana Bueno, ahí están entonces los muchachos también aquí siguen partiendo que son la carne, las costillas, calidad Miren ¿Qué? ¿Qué? ¿No tomo foto? ¿Dónde está? Ahí están los patos ya partiendo Y pues también no faltando Cecilia también ahí está teniendo el guacalo muchachos Es cierto, no vamos a jugar directamente por ocasiones también de lo que es la sangre pues no se puede mostrar directamente Muchachos hay problemas con el vídeo Aquí tenemos otra persona también ahí cerca La costilla trae, acá la partí yo Aquí está armando con Boris, también va partiendo lo que es la costilla No No tiene la mano No tiene la mano No tiene la mano Nadie Nadie Miren ahí está El davi muchachos, ese davi sí es masacre muchachos Ese davi sí es masacre por dios Ese davi sí es masacre miren Miren Si estuviera ahí enfriando esta tablita Chilero Boris, ¿empezamos esta tablita? Sí Miren ahí está ya está echando lo que es la costilla también viene la... Con esta sale más manteca don Andrés Ah, sí, con esta lo más Echalo... Va a salir más bastante manteca Sí va a salir más bastante manteca ¿Ah? ¿Ah? Ahí sale más manteca Sí, ahí sale más manteca O sea con la... Ajá Con el cebo 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 ¿Ya se te pasó los bobitos? Ah, ya loro, ahorita sí Calidad Oye, se te me da un poquito más calidad Oye, no, ya no Solo un poco bruto Todavía quedaste un poquito No es loro Hoy sí avivate porque no la chery se puede pasar otra vez con boba Que veras, güey Y mala onda Ya estamos arreglando los asuntos porque no estamos vivos Sí, es cierto Ese davi muchachos es un hombre de aquellos que tiene fuerza mucha Es masacre ese patojo Miren cómo anda con su gorra de la pantera De la pantera Sí, gracias Mateo, mira vos Vino con su gorra de la pantera ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál? El símbolo de la gorra Ah, pantera Ah, símbolo de la pantera Ah, símbolo de la pantera Simón Así se llama Armando ¿Qué es el Armando Chachi? Sí, mirá Llegando las bores aquí Pasando los huesitos ¿Está bueno? Eso está bueno Eso está bueno Va a salir bastante carne muchachos Sí, acá Va a salir bien de pinta Vamos Bueno Bueno Ahí está bien Sí Por el gorro vamos Andrés Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ana también Miren Dándole también ahí Viendo cómo están los muchachos Sí Ana Ana ¿Cómo se llama vos? ¿Mainor? Ana Melisa Ana Cristina Ana Cristina ¿Qué tal Ana Cristina? Es bueno que Ya me cambiaron Como Ya viene Ya hace cerca el año nuevo Ajá Ya me están cambiando nuevos nombres Ana Cristina sin cabeza ya Ana Cristina sin cabeza ya Ana Cristina sin cabeza No, pero eso es nomás para Reírnos un poquito muchachos Ah, sí Para estar aquí contento todo Lo bueno es que no se enoja Lo bueno es que no se enoja Porque hay gente Hay gente que bromea y no se enoja Sí, es cierto hombre Ah, sí, es cierto Después se andan vendiendo hule Es cierto Así como la chila no se aguanta Pero que bastante carne Salió mucha Salió bastante carne Vieron muchachos Un montón Salió Abundó 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 Lo bueno muchachos es que hay buena leña Sale bien chingón Diapinta Que chingero va quedando Que chingero va quedando Como que si estaba doliendo el pecho Así está Lo de hule Mira lo que quiero echarme a mi buena Pedro Manuela No quiero hule No quiero hule Mirá una lagartija Para juntar Vaya Mira una lagartija Para juntar Para juntar fuego Para juntar fuego ¿Puedes juntar fuego? Estoy diciendo que es una lagartija Mira me van a si la matando Estoy diciendo que quiero hule Para llorar y si en serio es que si juntan un juego con hule? ¿Vos hay un juego con hule? Bastante hule, mira loco ahí ¿Vos chile me das cuenta? La chile tiene bastante hule en su casa también para juntar fuego? Ya no tengo ¿Se terminó? Si es cierto Lo que pasa es que tu hermano te traía ¿Tu hermano es va o no? Si Es más pequeñito ¿No hay loro? Si David un día me pidió pero Que se le den un poquito Ah le dices un poquito Ajá le dices un poquito Está bien Pero sinceramente muchachos ya va saliendo bastante carne Pero mira pues ¿Por qué no esperamos que... ¿Como la maestra? ¿Cuando la maestra? Pero no nos cabe digo yo No No lo van a... Al final saber cuantos pedazos van saliendo Saber va ¿No se ha contado nada todavía? Todavía no Ah Bueno yo solo partí ahí estaba partida pero no estabas contando cuanto Bueno que iba Bueno entonces gracias Gracias también a la suscriptora Vaya que vio ese detallazo Muchachos Vamos a disfrutar de... De unas deliciosas carnitas Carnitas ahí en todo el grupón Ah si Es cierto Es cierto Es cierto Una que está hablando y no se puede hablar Ajá así mero Ajá así mero Vos dame y pones atención viejo que estas haciendo Abre para la cara Yo mismo me regañe muchachos Porque yo no le pongo atención Esta bueno Esta bueno No porque... Es que regañarte a vos es... Es como corregirte a ti mismo Ajá A uno El bien es para uno Y después ahí se andan vendiendo uno Y que dicen Ana Ah eso sí Ana que dicen 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 pues Mejor se la regañan a uno Dicen porque El bien es para uno Y después se andan vendiendo Ay y después que empiezan a decir Que me regañen solo a mi Y después dicen Si mal me cae que solo la puto me andan echando a mi Mal me cae que me regañan Dicen vaya vio Y ahí dicen Dicen que el bien es para uno Y no Va Entonces Es como que si Es como que si de frente te lo dicen El bien está bien de que te regañen Es cierto Pero ya después te están diciendo De que sos pura lata Es cierto Pero... Hablan de mal de tu espalda Dijo el farroquín No importa Pero bueno Entonces ahí estamos Ya pinta mucha Es cierto Es cierto Claro y pelado Directamente Miren Pero hay un fuegazo Ya pinta mucha Para cocinar Vámonos 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 Hoy si se van a agregar Los primeros Chicharrones Dale 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 Estamos echando los primeros Chicharrones amigos Pues muchas gracias Ahí a la sugestora Buena onda Chicharrones 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 Estamos en preparar Y pues en breve Vamos a estar preparando Ya fritos Ya son chupaditas Pero salen buenas Vamos a ir a conseguir La receta secreta También para que Chicharrones salen suavecitos Por lo que se ve Aquí no hay Aquí no están Las recetas secretas Pero vamos a ir a traer No importa Bueno entonces Finalizamos Y en breve Continuamos Chicharrones 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 Chicharrones